Con la llegada del mes de noviembre vuelve la celebración, en este caso, de la 30 edición del Festival de Jazz en Marchena con la colaboración de la Diputación de Sevilla. En esta ocasión, el Ayuntamiento de nuestra localidad, a través de su Concejalía de Cultura, ha apostado por cinco actuaciones que se desarrollarán a lo largo de todo el mes de noviembre y en la que destacan artistas locales e internacionales como la Bellaz, el Grupo Bericuetos, Adriana Calvo Cuartet, Mon o de Donel. Bueno, pues volvemos otra vez al jazz. Llegamos al mes de noviembre, que es el clásico en el que podemos disfrutar en nuestra Sala Carreras con el ambiente tan agradable de jazz, con sus veladores y su asistencia clásica de los oyentes de este tipo de espectáculos, de espectáculos variados ya entre locales e internacionales que traemos aquí a la Sala Carreras, como comentaba, con la colaboración inestimable de la Diputación de Sevilla, que siempre nos echa una mano con los artistas y los grupos que podemos disfrutar de manera internacional, que eso lo podemos nuevamente escuchar siempre en discos, que es un premio de vinilo o incluso en Spotify. En este caso, empezamos ya la semana que viene con varios grupos, entre ellos las Donel, Alicia Calvo, los grupos locales de los Bericuetos y la Bellaz. Debo decir que en este caso, ocupamos casi gran parte del mes de noviembre, en el cual podemos disfrutar de una entrada a tres euros de estos espectáculos, que es un precio simbólico para la calidad de los espectáculos y de los artistas que van a venir, y espero de que podamos vernos las caras durante este mes, los sábados, jueves y viernes, que están repartidos los espectáculos de jazz. El festival se iniciará el viernes 10 de noviembre con la banda procedente de Sevilla, de Donel, que repasarán clásicos desde los años 40 a los 70. Esta banda hará bailar al público con las voces de Elita Güell, Laura Serrano, Alba Carrasco, el piano de Santiago Ruiz, el bajo de Leo Aranda y la batería de Roqueto Ralva. Bueno, comenzamos ya la 30 edición del Festival de Jazz. Empezamos el día 10, empezamos con un grupo de Sevilla potentísimo que se llama The Donels, que es un grupo que hace una música desde el estilo Ritman Blue al Soul y terminando sobre todo con la Motown de los años 70, hacen un recorrido desde los años 40 hasta los 70, y que la parte de los 70 es la que más les gusta a ellos. Es un grupo que trae una base rítmica de piano, teclado, batería, bajo, y son tres chicas que cantan todo este tipo de temas, de las distintas épocas, y con una puesta en escena muy gráfica y muy bonita. Eso lo tendremos el día 10, que es viernes, la semana que viene ya en la Sala Carrera. El sábado 18, el grupo internacional francés Montt ofrecerá un concierto de jazz creando nuevos sonidos y palabras que originan canciones con mucha alma y con ricos matices y tesituras. Es la primera vez que vienen a España. Ya pasamos a la semana siguiente, el día 18, que es sábado, y tenemos un grupo internacional, un grupo francés, que ha tocado mucho en Europa y en Estados Unidos, pero es la primera vez que viene a España. Lo componen principalmente dos gemelos franceses, que se llaman los hermanos Mutin, batería y contrabajo, son una base rítmica brutal, e hicieron un proyecto con Robby Omicill, que es un saxofonista y clarinetista bárbaro, y tienen un concierto súper dinámico y cañero. Es un proyecto muy chulo y de este mismo proyecto ha nacido un disco que lo vienen presentando. El jueves 23, uno de nuestros grupos y artistas locales con una gran proyección, La Bellas, estará en el escenario para ofrecernos un gran repertorio también de los nuevos temas que se recogen en su nuevo trabajo discográfico Tierra de Luz. Del 18 pasaríamos al jueves 23, que tenemos de nuevo a La Bellas con nosotros, que vienen presentando el último disco, que es El Sexto, que es Tierra de Luz. Y la verdad que están trabajando mucho en la provincia y fuera de la provincia, incluso en circuitos de Castilla-La Mancha. Y bueno, hace pocos días estuvieron en Budapest tocando, que se salen ahora mismo. Y tienen un repertorio que yo lo he seguido últimamente, súper compacto, y traerán algunas sorpresas, como siempre ellos suelen hacer. El sábado 25 será el turno para la banda internacional de Adriana Calvo Cuartet. El cuarteto, que ahora nos presenta, llega presentando su nuevo disco y además interpreta composiciones originales de cada uno de sus cuatro componentes, frescura, indagación y algunos toques de fusión flamenca junto a temas de grandes clásicos del jazz. Del 23 pasamos al sábado 25, que tenemos otro concierto programado por la Diputación, que es el de Adriana Calvo Cuartet. Adriana Calvo es una caditana saxofonista que está en la zona de los grandes músicos que están saliendo ahora desde hace unos años hacia acá, sobre todo de la escuela catalana, aunque se formó en Cádiz y en Ásterdán. Habló de Andrea Motti, de Rita Payés, de gente de ese nivel. Y una mujer que es joven y que está ahora mismo despuntando a tope en todos los grandes festivales. Ella ha tocado mucho con su hermano Bruno, que es trompetista, y en la Big Bang de la Universidad de Cádiz, que la dirige su padre, el Lipi Calvo. Y viene presentando un disco también que han grabado, que se llama Sound On. Y viene en formato de cuarteto, que viene con piano, batería, con trabajo, y ella con los saxos, el asazo alto. Y creo que va a hacer un pedazo de concierto también. El festival se cerrará el jueves día 30 con el grupo Bericuetos, antigua formación nacida en nuestro municipio, que hoy se presenta renovada y que nos traerá temas clásicos de jazz. Y ya vamos a cerrar el día jueves 30 con Bericuetos, que ya estuvo aquí en la anterior edición, pero Bericuetos también ha cambiado el formato, ya no tienen la cantante que le daba un aire de soul al grupo. En este caso han incluido a Javier Carmona Hijo como clarinetista y se están llevando el jazz a otros estilos, más al estilo del swing y del estilo Django Reijan, etc. Yo creo que también va a estar bien y con ese grupo vamos a cerrar el festival este año. Todos los conciertos tendrán lugar en la Sala Carrera a las 9 de la noche. Las entradas a un precio de 3 euros están disponibles en la Oficina de Turismo. Para más información pueden llamar al 955-321-010, extensión 175. Todos los conciertos van a ser a las 9 de la noche y el precio simbólico que van a tener los conciertos van a ser de 3 euros. Es decir que posiblemente ya a partir del día 6 estarán las entradas a la venta en turismo y en el mismo sitio del concierto, pero que esté la gente pendiente porque el aforo de la Sala Carrera es pequeño y entonces pues que no se queden sin entrada. Normalmente tenemos bastante afluencia de público.